S.N., amor sin condición, pide la unión, quiere la revolución No religión, ni un solo sermón, voz contra la globalización y la sanción Nacer en Babilón, pueblo sin pretensión, la noción perdida, perdida la nación Misión, tener visión de tu posición, acción, reacción, busca una motivación Patrimonio en paraísos fiscales, son el demonio las grandes multinacionales Hijos de Lucifer, corbata y trajes, bloques en Wall Street con caros carruajes Y mientras tanto, la desidia avanza, todos tenemos derecho a llenar la panza Quien saca provecho a cambio de una matanza, decirle a Dios que equilibre la balanza Ya está bien vivir así, retroceder, ceder, crecer, ver, perecer, dejar nacer Recursos naturales, propiedad de la tierra, personas individuales privatizan las estrellas Son tan bellas, llega de nuestros hijos, que los hijos de tus hijos tienen que oler Ritmo insostenible de crecimiento, la fecha del devengo llegará a su vencimiento Quiero pensar que te miento, quiero creer que los valores que valores sean bien ciertos No se sustenten sobre débiles cimientos impuestos por ciertos cerdos para su enriquecimiento Calidad de vida no tiene que ver con cuántos bienes, cuánto tienes Quieres que te deseen por tu haber, por no vernos o por quién eres Cuida de los tuyos, comparte tus enseres Luchar, pienso vivir en libertad, ilusionista atrapado sin identidad Persigue el sueño de morir entre igualdad Más menos capacidad al menos lo va a intentar Algunos se van al bar, a dejar el tiempo pasar, pasar Otros pocos alzan la voz Y así empezó nuestra revolución Sin unión no habrá revolución Y sin revolución para que la opinión Voy a secarme al sol como el océano Vuela siempre como un soñador Sin unión no habrá revolución Y sin revolución para que la opinión Voy a secarme al sol como el océano Nunca te esconda tras un color Se hunde esto y el cielo solo llora Cemento y ácido y crece una farola Arriba de nosotros solo hay luz y maldad Pero debajo de nosotros es asfalto Y somos más Con oído de jazz Preparados como Mad Max Pero con otras armas Mentiras, pa' que mentir como el que más Necesito huir de la incultura de rap Y venid aquí, que este MCAS va a fundar Escribiéndonos en cículos, futuro en sus testículos Entre círculo y círculo, intersección Y así empezó nuestra revolución Contra un padre que nos apuñala Con sus palabras están pegadas Por persianas y fachadas Último minuto del día Y aún te golpea una sandía En forma de frase publicitaria El crimen contra la endogamia Fóllate a una cabra Aria, por favor, muy castiza y con la rabia Había una vez un avío que se había Salido de la vía y no sabía De estos tres espías Con las conciencias casi limpias Como praderas indias Y ruinas incas Siente el puño, cada frase crea unión Libertad de información Sin deformación Es sola corazón Se me enrola en el ejército Contra la Repsol Caminando en plan utópico Contra Coca-Cola Aunque sé que suena tópico Esta sociedad No podrá hacernos típicos Hippies del 2008 Pero sin estilo Seres de este siglo Con rollo metafísico Se hundió el sistema Se hundió Se hundió Y ahora un junkie de crack Se crucificó Como un niño resucitará Medio Jesuita Gritará contra los antidisturbios Si no hubieran Ya no habrían disturbios No sé o al revés A estas horas me confundo Es el sol que me bloquea Los anuncios del Ikea No quiero, no quiero hacer tareas Si baja la marea Duermo en mi colchón Y así empezó Nuestra revolución Sin unión No habrá revolución Y sin revolución Para que la opinión Voy a secarme al sol Como el océano Vuela siempre Como un soñador Sin unión No habrá revolución Y sin revolución Para que la opinión Voy a secarme al sol Como el océano Nunca te escondas Tras un color ¿Por qué cojones No me integro en este mundo? Cuando abro esa cáscara Y te cuento lo que hay dentro Son contradicciones Y masas dando tumbos Ricos en Babilonia Sobrados de talento Intento No ser como esas ratas Que detesto Si me quedo en mi cesto No hallaré parentesco En la niebla espesa del humo Despacho al sufrir Quizás empiece a sonreír Y cambie mi gesto Desde el boulevard Al polígono De falta oxígeno Polución directa al pecho La solución será inferior Antes de que la tierra Deje de brindarnos su seno No sé Nos inclinaremos A beber queroceno Como un chamán Protejo lo mío Trente a cualquier imperio colonial O pigerío Que se mueve Por instinto De marcar diferencias Sin pararse a pensar El porqué de su apariencia Televisión te pone un casco Cultura está en atasco Los mismos cabrones Chupan del frasco El pueblo no debería caer en la trampa Verás El que cruza en ámbar Casi siempre se estampa Al fin y al cabo Tenemos que asumir el poder Y los problemas Que la sociedad No puede resolver Tener que creer en levantarse La revolución Tiene que ver con motivarse Y liarse Yo os presento este relato Conozco las reglas del juego Que no comparto Y las atago Más sobornos Más lujo Más estatus Más entornos Más cierres de contratos Más atracos Y hasta en sí no lo detienen K-O-M-I-N Viene Con ese N Como dijo Lams Ponerlo en todos los trenes Somos fieles Superamos miles de niveles Sigo caminando Por el sol del desierto Siento que estoy despierto En medio de tantos muertos Detrás de la cruz Se encuentra el diablo Pues entonces ¿Quién me juzga Cuando amo lo que hago? Y esa luz Que nos alumbra Detrás de un track Siempre hay buen hash Para que nos funda Dar lugar A que permanezca Como un clásico Punto de inspiración En un futuro más dramático Sin unión No habla revolución Y sin revolución Para que la opinión Voy a secarme al sol Como el océano Vuela siempre Como un soñador Sin unión No habla revolución Y sin revolución Para que la opinión Voy a secarme al sol Como el océano Nunca te escoda Tras su color Sin unión No habla revolución Y sin revolución Para que la opinión Voy a secarme al sol Como el océano Vuela siempre Como un soñador Sin unión No habla revolución Y sin revolución Para que la opinión No habla revolución No habla revolución No habla revolución Sin unión No habla revolución Gracias.